5 errores comunes científicos, empecemos. Número 1. El sol está en llamas. Puede que alguna vez hayas razonado. Si el fuego necesita oxígeno y no hay oxígeno en el espacio, ¿cómo es que el sol está en llamas? Si te has preguntado eso, muy bien. Eres una persona curiosa, cuestionas lo que te dicen y aquí está la respuesta. El sol no es una bola gigante de fuego, es una bola gigante de plasma, el cual es un cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasma. Y para saber qué es, necesitamos saber un poco de los átomos. De manera clásica y supersimplificada, los átomos están formados por un núcleo de partículas llamadas protones, que son positivos, y neutrones, que son neutros, rodeados de electrones negativos. Generalmente los electrones orbitan al núcleo, pero bajo ciertas condiciones, estos se desprenden, lo cual hace fácil la conducción eléctrica y este es a lo que llamamos plasma. La enorme masa del sol causa tal presión en su núcleo debido a la gravedad que hace que átomos individuales de hidrógeno se fusionen para formar helio, liberando energía en el proceso, haciendo que las partículas se muevan tan rápido que los átomos que componen el sol pasan de ser gases, como lo serían, por ejemplo, en Júpiter, a un brillante plasma. ¿Pero por qué brilla el plasma? ¿Por qué brilla cualquier cosa? Tal vez lo veamos en otro video. Número 2. El peso y la masa son lo mismo. Ok, esto es fácil. Puedes ver a la masa como cantidad de materia, de átomos o partículas. Es simplemente cuánta cosa hay. Tienes la misma cantidad de kilogramos en donde estés que en China, que en la luna y que afuera de un agujero negro. El peso es una fuerza, específicamente la que surge de la masa al estar acelerando gravitacionalmente. Tu peso en la cima del monte Everest es ligeramente menor a tu peso a nivel del mar, pues la intensidad de la gravedad disminuye con la distancia. Pesas menos en la luna porque al ser menos masiva crea un campo gravitacional menor y pesas muchos newtons junto a un agujero negro debido a su enorme gravedad. Pero en el día a día, en las raras ocasiones donde te pidan tu peso, por favor, solo dales tu masa en kilogramos y no los trates de convencer de que usen newtons o que digan masa en vez de peso, nada productivo saldrá de eso. Número 3. Los microondas y celulares causan cáncer. Los hornos eléctricos emiten radiación de microondas. La radiación causa cáncer. ¿No? Depende. Los microondas son una forma de radiación electromagnética, al igual que los rayos ultravioleta, gamma y X, todos ellos conocidos causantes de cáncer. Sin embargo, la luz que nuestros ojos perciben también es radiación electromagnética, así como el inofensivo infrarrojo y las ondas de radio. Pero entonces, si todos estos tipos de radiación son casi lo mismo, ¿por qué unos causan cáncer y otros no? Una vez más, voy a simplificar mucho las cosas, pero básicamente la luz es una onda y una partícula. ¿Es muy complicado? No soy físico. Y esta onda tiene una longitud, es decir, una distancia entre cada ciclo. Resulta que la única diferencia entre la luz visible, la ultravioleta y todo lo demás en el espectro electromagnético es la longitud de esta onda. Y mientras más pequeña sea, más energía tiene. Si conmovamos el espectro de mayor a menor energía, tenemos a los rayos gamma primero, luego los rayos X, la luz ultravioleta, la visible, infrarroja, las ondas de microondas y las de radio. ¿Por qué unos son rayos de otras luces y otras ondas? Porque somos pésimos nombrando cosas. A partir de más o menos el nivel energético de la radiación UV, esta se denomina ionizante, el cual es un término fancy para decir que tienen tanta energía que pueden desprender electrones individuales de sus átomos. Esto es un problema si te gusta estar vivo, pues estás hecho de muchos átomos que se enlazan intercambiando electrones. Y al separar a los electrones, estos enlaces químicos se rompen, lo cual si pasa en tu ADN puede llevar a mutaciones que causan cáncer. Todo esto es atemorizante, pero si te das cuenta, ni las ondas de microondas que, por cierto, también usan tu wifi y celular, ni las de radio que usan los radios, tienen suficiente energía como para ser ionizantes. Obviamente, por favor no metas a ningún ser vivo al horno. No les va a dar cáncer, les vas a dar muerte. Pero entonces, ¿cómo calientan nuestra comida? Una vez más, tema para otro video. Número 4. Los agujeros negros tragan todo a su paso. Imagina que reemplazáramos el sol con un hoyo negro de su misma masa. Muerte segura, ¿verdad? Pues sí, pero más por congelamiento que por ser tragados y espaguetificados. En términos 100% real. Verás, este agujero negro al tener la misma masa que el sol ejerce la misma fuerza gravitacional que solía ejercer nuestra estrella. La diferencia entre los dos es su tamaño y qué tan fácil es escapar después de que hayas pasado cierta distancia. Existe un concepto en física llamado velocidad de escape, el cual te dice qué tan rápido tienes que ir para escapar de la influencia gravitacional de un cuerpo. Si viajas esta rapidez en dirección contraria a la tracción, te alejarías por siempre sin necesidad de impulsarte más, desacelerando asintóticamente hacia velocidad cero. Todo esto es, por supuesto, ignorando que el resto del universo existe. La velocidad de escape se calcula con esta fórmula, en la que g es la constante de gravitación universal, de la cual ya hablé en un video anterior, m es la masa del objeto y r es la distancia del cuerpo que intenta escapar a su centro. El sol tiene esta masa y este radio, que hacen que la velocidad de escape en su superficie sea de 617 mil metros sobre segundo, lo cual es equivalente a ir de Los Ángeles a San Francisco en tan solo un segundo. Imagina que lo empezamos a comprimir, es decir, vamos a ir encerrando la misma masa en cada vez menores radios. Ve cómo crece su velocidad de escape. Esta es la velocidad de la luz, así que sigamos comprimiendo hasta que su velocidad de escape sea mayor que esta. A partir de este punto, de este radio de Schwarzschild, 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 el sol se ha convertido en un agujero negro y este límite, esta frontera, se llama horizonte de eventos y si lo cruzas es imposible que vuelvas, pues para escapar tendrías que tener una velocidad más rápida que la de la luz. Y a Einstein no le gusta eso. Este hoyo negro tiene un radio de únicamente 3 kilómetros. Tiene toda la masa del sol comprimida en una esfera que, si la vemos junto al monte Everest, se compararía así. Los agujeros negros no tienen propiedades especiales de aspiradora. Actúan gravitacionalmente como cualquier otro objeto con masa y su existencia no implica que vayan a tragar todo lo que los rodea. Y de hecho, puede que nosotros estemos orbitando un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Hay muchas cosas muy interesantes que hablar sobre los agujeros negros, pero ese es un tema, pero otro video. Número 5. Venimos del mono. Si venimos del mono, ¿por qué todavía hay monos? Alguien se preguntará. Número 1. Una especie puede surgir de otras si sus poblaciones están geográficamente aisladas. Algo que se llama especiación alopátrica o especiación geográfica. Preguntar esto sería como decir si los mestizos venimos de los españoles e indígenas, ¿por qué todavía hay españoles e indígenas? Pero bueno. Número 2. Ni siquiera venimos del mono. O al menos no de estos adorables bonobos. Esta famosa imagen es engañosa. La evolución no es una línea recta que lleva a una forma ideal. Es más como un árbol con muchísimas ramas, de las cuales una es nuestra especie. Las ramas de los chimpancés y la nuestra, por ejemplo, se bifurcaron, se dividieron, a partir de un ancestro común que vivió hace de 13 a 4 millones de años. Y actualmente son la especie más cercana a la nuestra, pero no siempre lo fueron. Notablemente el neandertal fue la especie genéticamente más parecida al humano, incluso siendo capaces de reproducirse por nosotros. Lo que llevó al descubrimiento de que la mayoría de la gente fuera de África tiene un poco de ADN neandertal. Porque fuera de África, básicamente eran europeos, por lo que nos cruzamos con ellos al salir del continente. Por eso a veces las ramas del árbol de la vida parecen juntarse después de haberse separado. ¿Qué les pasó a nuestros cercanos primos? Dilo conmigo, tema para otro video. Obviamente hay muchas más ramas que esas tan solo para los primates, pero el punto es que la evolución no tiene un fin, no es lineal y unidireccional. Nuestros ancestros comunes no evolucionaron todos colectivamente poco a poco hasta llegar al ser humano, sino que diferentes poblaciones se fueron separando y diversificando hasta que diferentes adaptaciones que se fueron acumulando permitieron a unos simios sin pelo cocinar, domesticar, aprender, preguntar, pensar y soñar. ¡Suscríbete! Muchas gracias por ver hasta aquí. Ahora sí, adiós.